saludos estimados docentes en este otro vídeo voy a explicarles a cargar documentos o materiales de apoyo o materiales de estudio en la plataforma educativa para ello vamos a entrar a nuestra aula de práctica docente y vamos a ir directamente administración no entonces recuerden que los pasos son los siguientes paso número 1 administración paso número 2 contenido paso número 3 unidades temáticas paso número 4 materiales de estudio que está por aquí bien entonces cuando estoy en materiales de estudio le voy a dar clic en agregar sí entonces importante cada material o cada documento que usted va a subir a la plataforma es importante que usted indique aquí por ejemplo en qué unidad usted quiere que aparezca ese documento sí para que para tener una plataforma más ordenada si el documento que yo estoy subiendo en este momento es para las actividades de la unidad 2 entonces yo lo voy a colocar en mi unidad 2 si el documento es para las actividades que se van a desarrollar en la unidad 5 entonces yo selecciono mi unidad 5 siempre es importante colocar el documento en la unidad que corresponde no para que para que para que de esa manera se le haga un poco más pienso yo un poco más sencillo al estudiante y usted también como docente va a tener su plataforma más ordenada no si ustedes desean también lo pueden hacer directamente en materiales de clase y pueden subir los documentos en materiales de clase pero para tenerlo de una manera un poco más organizada es mejor que cada documento que vayan cargando lo asignen a la unidad en la cual el estudiante la vaya a utilizar sí entonces bueno de esa manera si se han dado cuenta he hecho mucho énfasis en eso porque creo que les va a facilitar el trabajo tanto a ustedes como a los estudiantes no en este caso yo voy a hacer el ejemplo vamos a subirlo en la unidad 5 por ejemplo sí y voy a buscar mi documento no voy a buscar el documento que yo les voy a subir a los estudiantes en este caso es un mes y panamá voy a utilizar este documento que está aquí y ahí está cargado y le pongo mi nombre siempre es importante ponerle un nombre con el cual el estudiante sepa el documento que usted está cargando no entonces eso es muy importante no para que el estudiante a bueno este es el documento que la profesora o que el docente me dijo que nos iba a subir aquí está el documento de x cosa no entonces siempre es importante el título o el nombre de los documentos que vamos subiendo no entonces aquí yo le voy a poner por ejemplo documento de apoyo para la unidad 5 no esto es solamente un ejemplo pero ustedes de pronto si le van a poner un nombre más específico al documento y acá le doy una una breve explicación una breve descripción al estudiante saludos estimados estudiantes este es el documento que les va a servir de apoyo para el desarrollo de la actividad que tienen en la unidad 5 bien y ya el estudiante dice identifica con este documento de esta forma es como ustedes pueden subir todos los materiales que ustedes vayan a cargar en la plataforma bien entonces le vamos a dar clic aquí en guardar y lo mismo en el ejercicio de siempre vamos a regresar al aula acá regresar al aula y entonces allí vamos a buscar en nuestras unidades temáticas precisamente en la unidad 5 el documento de apoyo que yo les acabo de cargar ahí lo dice documento de apoyo para la unidad 5 y ahí está entonces el documento que yo les acabo de cargar a nuestros estudiantes y aquí está la descripción que siempre es importante la descripción lógicamente bueno yo en el ejemplo no lo copié completo pero si se los dicte de forma oral no entonces de esta manera es como usted puede ir subiendo los documentos a la plataforma saludos a todos